¡Vamos! Toma, dale, dale, dale Saludos muchachos Saludos muchachos Estoy cansado de pensarte Como el pecho roto Ay, si te hace frío Desde que no estás Entrazo a tu mano Mirando tus fotos Queriendo borraros pero no me has Hubiera dicho lo que hiciste Pa' no dejarme aguantado Los besos que yo aprendí Que lo hubiera probado Están hasta muy fiel Con los ojos colorados Lo que más pasó Que tan solo enamorado Dije que te olvidé Pero no quería mirar No quería mirar No quería mirar No quería que te sufrí Y nunca te sufrí No quería que te mi No quería que te mi Pero no te había mirar No quería mirar No quería mirar No quería mirar que te sufrí Y nunca sofrí Y nunca andaba Están la mitad A mi, a mi, a mi Que estaba bailando sol Bailando sol En el pe, en el pe, en el pe, en el pe, y así se duelo a solas, un par de horas. Dime, si me das a lo que, dime lo que quieras, en lo que te olvide, cuando me metes tu mano, toca a la luz de, hoy te quito el mundo, si te digas, borracho, diré que te olvidé. Dime, si me das a lo que, dime 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 Caminé, 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 que estaba bailando sola, bailando sola, que le esperé, me esperé, me esperé, y así se fueron las horas, un par de horas. Caminé, 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 que estaba bailando sola, bailando sola, que le esperé, me esperé, me esperé, y así se fueron las horas, un par de horas. Salud.